Oye, ¿tú sabes algo? En el Wanda yo no pierdo Oye, ¿tú sabes algo? En el Wanda yo no pierdo Oye, chaval Toma huevo Lo que son mentiras, loca Lo que tuviste la que... Que no, es peor así Lo que tuviste el rebote que ya tu portero, pa' arriba No, 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 no Si, lo explota la televisión No, 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 no Modric, un buen strong back-off. Dybala, Giro Immobile, loses posession. De Marcos, Monicros, looks messy. Insigne, able to cut that out, there's some sharp movements. Giro Immobile, stand through, Sousa, looking good this move. Trying to pick out someone in the center, clearly aware of the trend here, Kroos, Tony Kroos, here's Casimiro. Si, able to do a baile. Tranquilo, yo lo estoy transmitiendo para que tu lo veas con el Jogan. La intención de la oposición era de hacer la interception. Esex. Hay uno de atrás. Coltencio, roto. Tengo que ver un corner aquí, con un poco de reflexión. Corner, hacia el medio. Casimiro! Un golazo de Casimiro Y rápido en este movimiento para interceptar Mi amigo está bien Y Samu va a venir siempre Oye, oye, yo te pago si te lo metes con la oculta Que fue Que fue Que fue Bueno, esta es una oportunidad de tomar el piloto Agu Golazo de Messi de tiro libre Oye, eso se llama un gol Oh no, practicamos así mucho en el entrenamiento de Kaino Así que el primer gol es bueno Loco 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 Oye, Seiya, ¿tú has jugado a Fifa? ¿Tú sabes algo? Yo sé que es el que te ha grabado Basura, tú no... Oye, tú no juegas... Porque tú no sales conmigo en Fifa, mi hijo Porque el primero yo no tenía equipo Porque tú eres un maldito ratón con inmóviles Y ya sé lo que tú vas a hacer Mira Mira, mira, mira Mira 2-0, ganando el papá Queda un ratón, no me voy a meter la misma mierda de gol y ya lo conozco Porque yo soy el mejor I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I en el salón de aquiles pensamos iguales oye samuel tiene diciendo desde febrero que viene para miami no ha llegado todavía no el golazo te metí yo con Messi de tiro libre oye yo te pago si tira coltua san coltua eso que lo sabe yo mira esto es lo que me encojona esto es lo que me encojona del árbitro el agregó 3 y está en el 48 40 y pico y el no lo ha acabado cómprate a Bel oye la meta la meta así le explota el play sí, ya llegué loco ese tipo que crea marco loco ese tipo ¿Por qué no falla otra vez en el primer partido? ¡¿Cuánto o cinco?! Es lo que es posible, como cinco o once o cinco días Cinco o ocho Cinco o con Cristina ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que ellos están muertos? Oye, yo le pago a Toni Kroos y sale de la cancha Oye, se le van a explotar los dos pies ahí ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí, está bien Pues ese amigo vende droga, eh Está dos o uno, loco, ganando yo Está mal... ¡Mierda! ¡Qué maldito le... ¡Cero, loco! Si Si yo hubiera sido eso, la me da en el palo y se devuelve con todo Y me hacen la contra y meten el gol ¡Mierda! ennial ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Yo tengo que ser retrasado a aumentarle, verdad que si El diablo El diablo Y viene hasta 9, uno corre El diablo es una mentira Loco, pero y esa defensa, loco Está bien, la guía, cuando te veo una contra la guía No 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 en un área como este podría ser un problema si no va a ir por eso, ¿por qué no podría? para encontrar un camino para volver a este partido y a crack pero no se ha quedado muy rápido así que esperamos a tener una oportunidad después de eso ¿Qué pasa? El diablo, pero eso es mentira El diablo, el diablo, el diablo